Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, considera que en un nuevo gobierno democrático no deben de existir elementos negativos como el caudillismo, la corrupción, el nepotismo, entre otros. Nosotros hemos sostenido, Castalia, la importancia de una nueva forma de hacer política y lo decimos con una expresión profundamente llena de mucho contenido. El contenido se basa en que estos elementos negativos de la política nicaragüense como el caudillismo, el nepotismo, el personalismo, el divisionismo, la corrupción, la triquiñuela, el pacto, el amarre, eso tiene que cambiar a una nueva cultura de hacer política basada en el pluralismo, que todos podamos vivir en una Nicaragua en el futuro. De que no nos matemos, de que podamos tener justicia. El problema de la matanza de abril y los meses que siguieron, en el año 2018, es el resultado de la ausencia de justicia. Actos violentos que se cometieron desde 1990 o incluso antes. Personas violentas que mataron y asesinaron. Fueron los mismos que mataron y asesinaron en abril de 2018. ¿Por qué? Porque no hubo y no ha habido un proceso de justicia. Ese es un elemento, primero es pluralismo, que nos podamos vivir y respetar todos los nicaragüenses, pero con justicia, que exista la verdad y que se lleve a los responsables de los crímenes, de cualquier índole, a la justicia. La impunidad está llevando a ese problema. Entonces, respetarnos pluralmente, políticamente, que haya justicia. En lo económico, que exista una economía de mercado, que se respete las leyes del mercado, del libre comercio, porque ese es el sistema que con sus imperfecciones ha logrado generar desarrollo económico. No tenemos una mejor alternativa. La alternativa que se presentó por algunas décadas, como era el comunismo, el socialismo, el fascismo, quedaron enterrados y el capitalismo quedó como el modelo que está funcionando con todas sus imperfecciones y que debe ser perfeccionado. No tenemos que contentarnos simplemente con una economía de mercado, sino también una política social responsable. Juan Sebastián Chamorro dijo que en una nueva política de gobierno se debe retomar la continuidad para que el desarrollo del país avance. Hemos llegado con el borrón y cuenta nueva. No es cierto que todo lo que ha hecho la dictadura sardinista, orteguista, es malo. Hay elementos que hay que retomarlos de una política nacional de desarrollo. No es cierto que todo lo que hizo Bolaño es malo. No es cierto que todo lo que hizo Alemania es malo. No es cierto que todo lo que hizo Aña Violeta es malo. Hay elementos positivos de cada administración que no la hemos sabido aprovechar y que más bien la hemos cercenado simplemente porque viene de un gobierno que me adversó políticamente en un momento. Entonces esa continuidad creo que tenemos que establecerla por primera vez en la historia porque siempre el que llega, llega con la intención de borrón y cuenta nueva porque el otro es malo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.